Mi nombre es Iñaki Salavarría, no soy fotógrafo profesional, simplemente aficionado desde hace muchos años, eso sí, ya por la edad, y usuario de mi nube desde hace un par de meses. Lo conocí, empecé a enviar rincones y la verdad es que es bastante adictivo. Me los mandas, empiezan a mandar nuevos lugares, nuevos rincones, ves que además tus fotos o tus lugares les sirve otra gente porque te lo comentan y eso te animo bastante a continuar. A participar en el concurso, nada, me refiero. Yo mandaba las fotos simplemente a lo que es mi nube, si además están en un concurso, pues mejor, no mande fotos específicas al concurso como tal. Yo seguiré mandando fotos, si además están en otro periodo de concurso y entran en el concurso, pues estupendo. Les animaría sobre todo a subir fotos a mi nube, fotos que sean sugerentes, que te inciden a ir a un sitio, a conocerle, principalmente por las fotos, porque te sugieren sitios que puedes ir, sitios que no conocías previamente y al verlos te sugieren un lugar nuevo al que puedes visitar.